Que me pille el pollo Hola que tal, soy Dolo Musical, todo lo sé y si no me lo invento Si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita ahora mismo para no perderte los vídeos nuevos No olvides dejarme tu dedito arriba si te resulta interesante este vídeo Y si tienes cualquier duda o sugerencia, déjamelo aquí abajo en los comentarios y yo te responderé ¡Empezamos! En esta parte empezamos en una mano con el puño y en otra con la palma, así Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho La segunda parte de la estrofa es así Mesa, mesa, giro, giro, vuelvo, vuelvo y chasquido La tercera parte de la estrofa es así Puño, puño, hombro, hombro y estiro Y la última parte de la estrofa es esta Mesa, cruzo, oído, oído, palma, palma y palma El estribillo también lo he dividido en cuatro partes Vamos por la primera Pollo, pollo, cresta, pico, palma, palma, puño y puño La parte dos del estribillo es esta Pollo, pollo, cresta, pico, palma, palma, mesa y mesa La parte número tres es igual que la parte número uno Pollo, pollo, cresta, pico, palma, palma, puño y puño Y llegamos a la parte final del estribillo Es así Pollo, pollo, cresta, pico, palma, mesa y fin Ahora voy a hacer el juego completo Todas las partes de la estrofa y todas las partes del estribillo Vamos, hazlo conmigo Pollo, vamos, hazlo conmigo y ahora voy a hacer el juego completo con el texto si quieres descargar totalmente gratis la ficha que he preparado para este juego te la dejo en pantalla y también en la descripción del vídeo o en mi página www.dolomusical.es yo tengo un pollo que quiere cantar y por la granja se pone a vacilar por la mañana empieza la actuación y todo el mundo escucha su canción y este es el vídeo de hoy espero que te haya gustado si así no olvides compartirlo con tus redes sociales y con los profes de música que conozcas y nos vemos en el próximo vídeo chao no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita y en pantalla te dejo otros juegos que seguro que te encantan no te vayas sin suscribirte al canal no te vayas sin suscribirte al canal